Los puertos unen a la vez que separan la ciudad y el mar. Son mucho más que espacios físicos y constituyen el encuentro entre dos mundos al menos. Uno seco y dulce, a veces amargo, el otro hídrico y salado. Son dos paisajes que se mezclan hasta confundirse, influyendo de un modo muy especial en sus visitantes y moradores. Como la mayor parte de los muelles se asientan en territorio ganado al mar, esa intersección se hace aún más evidente. No es extraño encontrar paseantes recorriendo este escenario limítrofe, cual seres abducidos o embriagados, desaparecidos de sí mismos o suspendidos en estados oceánicos. Existe una energía específica en los puertos. Aunque estén cambiando tanto, relamiendo su estética de cara al turismo y otras nuevas funciones que se les asignan mientras pierden su tradicional sabor, estos no pierden, sin embargo, su poderoso carácter. La primera vez que me vio, pensó seguro, pero que fijo, fijo. Menuda pija. Luego le pregunté cómo dicen eso pija en Venezuela. Sifrina, me contestó. Sí, en efecto que nada más verme se le vino a la cabeza eso. Esta chama sí que es Sifrina. Ya sabes, cómo hablan ellos. Así, de ese pelo tan exuberante, tan guay, tan suave, tan amable, tan total. Aunque esa palabra, Sifrina, no es que me cuadre para pija. Me suena más raquítica que real. Las calles no tienen memoria. En los viejos tiempos, esa era la frase preferida de Duby. Las calles no tienen memoria. Fue lo primero que pensé en cuanto le vi aparecer por el pesquero. A pesar de los estragos del tiempo, que habrían pasado 30, 35 años, aquella era su figura. Sin chupa de cuero, sin pitillos, con la silueta menos afilada y la cabellera más escasa. Pero aquel tipo que se acercaba a la terraza de la chulilla, sin duda tenía que ser Duby. Porque si alguien podía volver del mismísimo infierno, era Duby. El olor a pis. El pis huele distinto en las ciudades con puerto. Se te mete en el cuerpo como una sombra húmeda y azul. Casi todo era azul en mis vacaciones. Pero azul oscuro, no azul verdoso como sale el mar en las fotos que venden veranos marítimos, sino azul mar, o sea, azul grisáceo, azul marino. El pis también lo recuerdo de ese color. No sé por qué, en los puertos la gente mea más en la calle, en las esquinas del puerto, detrás de la grúa de piedra, y también en los bajos de la playa del Sardinero, y en cualquier parte donde los hombres estén pescando. Las cañas no se pueden dejar solas. Clara era una chiquilla que a simple vista rondaba los 15 años. Zanguilarga y lisa de pecho, lo que usaba algún que otro zopenco para molestarla. A menudo mostraba una sonrisa franca y unos ojos de mirada profunda, del color de las avellanas. Sus ganas de volar la llevaban a escabullirse a sitios y rincones solitarios sobre cualquier otra opción posible. La pequeña historia que les voy a contar me la refirió ella misma en su última visita, años después. Me di cuenta entonces de que fui un testigo ocasional de aquel lejano tiempo de 1981. Personajes, maestro, viejo pez, guardián de la sabiduría de la nación mule, salino, su más aventajado y fiel discípulo, el fantasma de Ciorán, deambula por el escenario, solo maestro percibe su presencia. A veces se dirige al público para realizar sus comentarios mordaces. coro lo forman una docena de bocartes rencorosos. Se desarrolla en una especie de biblioteca sumergida en el fondo de la bahía de Santander. Una estancia desordenada, con centenares de libros esparcidos por todas partes, un escritorio de madera, una silla de playa oxidada y un pequeño mueble bar. El camarada Constantín, a bordo del Vapor España, viaja hacia América. Visitará Cuba y México, y con un visado especial, Estados Unidos, con la misión de difundir el socialismo de la revolución bolchevique. Creía firmemente que el individuo solo puede ser feliz en una sociedad que también lo sea. Apoyado en la baranda de cubierta, reflexiona mientras el barco entra lentamente por la bocana del puerto de Santander. ¡Gracias!